Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta noticia que dice que el Constitucional ya no será obstáculo para un referéndum pactado entre Sánchez y la Esquerra Republicana. El pasado fin de semana Orión Junqueras concedió una entrevista a EFE en la que recitó de carrerilla las cuatro sesiones que Pedro Sánchez ha hecho a Esquerra Republicana de Cataluña en lo que va de esta legislatura aún inconclusa. La mesa de negociación, los indultos a nueve cabecillas del proceso encarcelados, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación en el código penal y la vuelta de tres exiliados que así se refió él a los ex consejeros Meritxell Serra, Clara Ponsatí y a la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira. El líder de Esquerra Republicana puso esos cuatro ejemplos para acabar concluyendo que Sánchez pasará por el aro más pronto que tarde y autorizará un referéndum pactado en Cataluña. Estamos acostumbrados a que el PSOE jure y perjure que las cosas no pasarán pero hemos constatado que si tenemos suficiente fuerza democrática las cosas pasan, añadió Junqueras sacando pecho. Esquerra Republicana de Cataluña no sólo no ha abandonado su intención de convocar una consulta sino que en las últimas semanas ha metido una marcha más a su plan. A mediados de abril el presidente de la Generalitat empezó a desplegar su propuesta para el llamado acuerdo de claridad con el gobierno central. La fórmula con más posibilidades es la de un nuevo estatut que se someta al referéndum de los catalanes como ha venido contando el debate desde el pasado mes de septiembre siempre y cuando Sánchez siga en la Moncloa porque si gobierna el PP Esquerra volvería a la táctica de la confrontación con un estado desprotegido tras la derogación de la sedición. El objetivo de Pérez Aragonés es que un grupo de expertos ponga las bases de ese futurible referéndum para que después de debatirlas en una mesa de partidos catalanes y a principios de 2024 sirva el guiso en el plato del presidente ejecutivo. ¿Qué dice esto? Que el horizonte temporal que se ha marcado el presidente y su partido tiene toda la internacionalidad de que en el año 2024 empezara las negociaciones para una investidura y sobre todo para una investidura con el nuevo presidente del gobierno. En este caso si fuera Sánchez, amigos, pues tendrían directamente pues un serio problema porque Esquerra Republicana el siguiente paso es declarar la independencia por medio de un estatuto donde se le pondrá un referéndum donde se incluirán los referéndums no vinculantes, esto lo aprobará el sicario de Pompido, harán ese referéndum no vinculante y sobre la base de ese referéndum vinculante que lo manipularán y votarán seguramente una mayoría de separatistas será la base legal donde declaran la futura independencia de Cataluña. Es un problema el que tenemos con esta reforma de la malversación, de la sedición y además la concesión de los indultos porque evidentemente siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido va contra derecho, va contra la ley y va contra la unidad de España. La mesa de negociación no es más que un insulto, es un insulto a la unidad nacional. Oriol Junqueras es un independentista, un independentista condenado, un independentista que va contra la unidad nacional, que va contra todos los españoles y que va contra todos los derechos y libertades fundamentales de los españoles en Cataluña. Evidentemente quieren la independencia pero no la van a conseguir, no la van a conseguir porque su agenda acaba precisamente cuando acaben las elecciones generales. Pero repito, tenemos un problema que es el independentismo que va a continuar en Cataluña porque lo hemos fomentado y amparado con los diferentes gobiernos. Repito, el gobierno del Partido Popular con el pacto del Majestic fue uno de los gobiernos que más traicionó a los españoles en Cataluña porque otorgó la hacienda pública y otorgó absolutamente muchísimos derechos económicos a Cataluña para este latrocinio que luego se cometió a través de la familia del clan Puyol y a través de los diferentes institutos que existen en Cataluña. Tanto la derecha como la izquierda ha perdido el norte porque no sabe lo que es la unidad nacional y en este momento nos encontramos directamente que los independentistas sean de un lado como en Cataluña o sean del otro como en las provincias vascongadas arrecian directamente contra la unidad nacional. Hemos amparado la malversación, hemos amparado la sedición, hemos amparado la mesa de negociación y evidentemente estamos amparando de esta manera la creación de un nuevo estado. Esto es una indominia que el pueblo español no puede aguantar. Esta clase política no nos representa, no podemos continuar con ellos. Los de un lado porque lo amparan y protegen la independencia y la violencia, repito, y la violencia que se comete contra los españoles en estas áreas como son Cataluña y las vascongadas y los del otro porque legislan muchas veces a favor de ellos. Contra esto es contra lo que nos tenemos que posicionar la sociedad civil. Nosotros queremos una España unida, igualdad de derechos de todos los españoles en todas las regiones. Repito, afrentar directamente a los separatistas es ahora mismo lo principal que debe hacer cualquier español. Sí, esto hace escasos años nos decían que era una locura, que no lo estábamos inventando y que patatín y que patatán. Pues ya lo tenemos aquí y es otra de las herramientas de este estado autocrático, creo que es lo que dijo Tamames, al final pues también es una mezcla autocracia, partitocracia, porque todo pasa por el partido político principal, el partido político del régimen que es el partido socialista y cómo están degradando nuestras instituciones. Que en País Vasco o que en Cataluña puedan terminar haciendo un referéndum, a mí es que voy a ser incluso más trasgreso y provocador, a mí sinceramente me da igual porque Cataluña y País Vasco de facto ya son un estado casi separado, o sea, ya la Guardia Civil allí prácticamente no existe, la educación si la piden en español, automáticamente tienes una mancha terrible, en el País Vasco ahora mismo pues estaba haciendo noticias y se metían con él, mi solidaridad con el pobre chaval porque no tienen otra persona, porque nadie quiere dar allí ni siquiera la cara por esas ideas, un chaval de 18 años que se presenta a una alcaldía importante por el Partido Popular y han dicho que claro que es un niño, es que no hay nadie, o sea, es que no hay nadie que dé allí ni siquiera la cara en cada pueblo, en cada comarca, o sea, no queda prácticamente nada, no queda prácticamente nadie, yo no lo he visto pero creo que los pueblos en los que Vox haya podido presentar candidaturas en País Vasco y Cataluña pues entiendo que estarán en torno a la mitad, o sea, ni siquiera habrán llenado todas las candidaturas, pues es así como están las cosas, o sea, es que no tenemos presencia ninguna, no están los partidos políticos nacionales, no está la Guardia Civil, no está la educación, la sanidad tenemos 19 sanidad, 17 más dos en Ceuta, más otra en Ceuta y Melilla, que es lo que de estos partidos de la partidocracia, que nos queda en Cataluña y en País Vasco, pues es que no queda prácticamente nada. Es evidente que llevamos un tiempo que este gobierno, Sánchez principalmente instigando a este gobierno, ha querido ir preparando el terreno para llegar al punto en el que estamos y poder hablar de una negociación, de un referéndum. La prueba del 9, yo creo a mi parecer, de que sí va a existir este referéndum es que el propio Sánchez dijo que jamás se iba a producir. Yo creo que con esas palabras ya es la demostración de que sí se va a producir, evidentemente. Lo peor no es que suframos un mal político, en este caso la embestida independentista, lo peor es que no hay una voluntad de enfrentarse a esa embestida independentista. Se ha cedido constantemente, se ha ido cediendo sistemáticamente todos los actos voluntaristas de ese independentismo. ¿Y quién lo ha cedido? Esos con los que nos llenamos la boca muchas veces, los constitucionalistas. Esos son los verdaderos culpables de la situación a la que hemos llegado, en la que estamos cediendo la educación, cediendo los medios de comunicación, cediendoles todo lo que los independentistas iban reclamando. Al final ya se ha vaciado a los habitantes de Cataluña o a muchos de ellos que se sentían españoles, se sienten inermes, desarmados, solos ante el peligro y poco, llegados a este punto, poco se puede hacer, sinceramente, pero habrá que señalar a los verdaderos culpables.